Yo te amé, te adoré y no te quiero ver Y sufrí hasta el fin y no te quiero ver Yo te amé, te adoré y no te quiero ver Y sufrí hasta el fin y no te quiero ver Tendríamos una noche llamando y la otra peleando Y aunque todo se guía igual, pasaban los años A pesar de tus señales, tú me dices un mal Es el fruto de tu vientre que yo no sabía Yo te amé, yo te amé, yo te amé, te adoré y no te quiero ver Y sufrí hasta el fin y no te quiero ver Yo te amé, te adoré y no te quiero ver Y sufrí hasta el fin y no te quiero ver Y sufrí hasta el fin y no te quiero ver Y sufrí hasta el fin y no te quiero ver